Ya va ver que aca ya te estan mas amapando verga ya Tengo que ensaplar porque esta maja tambien quiere precisión y calidad Tiene bastantes pañales, miren amigos tiene un chingo aqui de pañalitos Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en el canal Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal Somos Cacagotes Nadine Chiquitin Nuevo video en el canal Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video No que tal amigos No que tal amigos Estamos con un nuevo video aqui en el canal Hola que tal amigos Nuevo video en el canal Estamos en un nuevo video aqui en el canal A ver Una, dos Pero me han dicho tu un pendejo Hola que tal amigos estamos en un nuevo video Quien somos Cacagotes Nadine Chiquitin Nuevo video en el canal Eres un pendejo Leon No lo dijo bien pendejo No lo dijo bien No lo dijo bien Te estas mas amapando Ya Cayola Y luego te ralla la cola Bueno amigos ya como vieron esas intros que estaban intentando el tio gordo y la cocha Ahora si vamonos con lo interesante de este video Esta vez vamos a hacer un arbol reciclado Bueno no tan reciclado porque todos los adornos los compraban La neta Pero la estructura del pino Osea toda esa base es de carton Vamos a enseñar como se puede hacer un arbol de navidad casero Por decir si asi no hay adornos Lo vamos a hacer entre toda la banda amigos Y para eso vamos a implementar muchas cosas Cartoncito, yure, pintura, etc, etc Asi que no se vayan porque vamos a hacer el arbol de navidad con el crew Es el arbol navideño del crew Asi que no se despeguen Sin mas que decir Comenzamos Bueno amigos vamos a empezar a crear el arbol de navidad del crew Dele, dele, toda navidad santa cruz que porta siempre Los gorritos navideños Nos dimos a la tarea chavos de comprarle su gorrito a todo el crew Vamos a darle uno que hay que, para que vaya combinadita ¿No? No importa Ah esta chido este Dos colores se hace Verde o rojo Rojito Ya cada uno tiene su gorro navideño Mira, ahi esta Lo primordial es el gorrito Porque le van a estar trayendo un chingo de chamacos al mundo Que ahora ni pueden cuidar Siempre gorrito El material primordial será La caja de carton es de televisión Esta grandisimo Esto nos va a ayudar amigos Pues para crear lo que es nuestro arbolito navideño No hegado Como veamos avanzando Vamos a ir mostrando Nomás es un pequeño, pequeño adelantito amigo Vamos a hacer las mediciones para este arbol Que va a ser pues de carton Y ahorita van a ver que queda bien perro Pero para eso necesitamos medirlo Y cortar en varias secciones Verga El jorge El jorge Haciendo una mamada Que pedo con ese verga Cada nacimiento verga hay un niño dios Oye ahí voy yo Los niños dios tienen que ser pues siempre Bonitos pe verga Asi güeritos Ey pero vayan a verlo ese verga A ver llévanos pues llévanos No se que tanto es tu pinche prisa cocha No se toma el chelio este Hola verga Abre Jorge Dicen que el día de la cocha que estaba haciendo una gran mamada Que estaba haciendo ahí Abre Abre Aquí esta bien amigo Ahí se va a perder la calle con gays Con sus gorritos Esa venga no cree en nada pues Nunca cree en nada pues A ver cortar a su moya en la ventona Y no era por gays Ah Ahí esta el 2 we también Ey 2 we Abre Abre Si que Abre Ni para ese niño dios verga Los niños de esos cuadritos gorditos Bonitos no lo ha visto Al fiorri de muero Mira Fiorri de muero Abre mi niña Que venga Tengo una niña aqui wey Como Abre que en este cuarto ya no mas sirve para traer niñas wey Ustedes van a ser responsables porque es menor Si Si Es el diablo ¡Hola verga! ¿Qué tal haciendo? Ey aguanta aguanta Jorge ¿Por qué se vicio este duro asi de rojo wey? Es el diablo Diablita miren amigos Yo no creemos en la navidad wey No creo en esa mamar Que verga Ey es que es por ahí amor Es paz Amor Amor Abundancia No Ey El diablo El diablo El diablo El diablo Es el diablo Es el diablo Estas en la pegan al revés Ahí esta quien se la vera Y como vieron ya partimos en dos mitades lo que es la caja de carton Esto nos va a servir como nuestro punto de partida para ir haciendo los picos de la arbolita de navidad Tal vez ahorita no nos entiendan bien Pero en el proceso del transcurso del video van a ver que onda Ey carnal Ya wey que verga les voy a ayudar carnal Pero rapido wey porque estas nomas a mi no me gustan wey Si Ya hablo tranquilo No a estas nomas de infanilla Ven tranquila Ya hablo tu verga Ya hablo Ya hablo Vamos a hacer un arbolito navideño Por eso ya Por eso Tranquilo papi Tranquilo A estas nomas no me gustan wey Mira 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 A ver 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 Amigos estamos por iniciar a hacer los cortes Bueno nosotros no Los ingenieros en electrónica Corjais y el CJ Se van a encargar de cortar hacerlos los cortes exactos Ok wey ustedes son el de mierda El coco de vice ingeniero wey Por que me gusta Ocho años tiene que hacer la carrera que no me va a olvidar ni nadie Ve wey por que crees tu que no quiero estudiar wey Mira Ocho años y no sabe nada wey Ocho años Y mira Youtuber Pendejo porque tu carrera es diferente wey Si pendejo Los tuyos son las glándulas wey Fisioterapeuta Es tu pendejo llevo pura matemática wey Si es diferente wey Quienes usa matemática Es diferente es mas fácil Con la verga no osea matemática esta Puro pinche diablo con cola de frente wey Los cortes exactos eh El primer trazo que acaban de hacer aqui Los ingenieros mira quedo A la ver exacto miren guache Exacto ahora viene el otro corte venga Ahí si exacto eh Son exactos mira Claro que iba a ser padre Hey ingeniero Iba le tal Jorge No digas si ingeniero nunca lo puso en practica A ver no lo puse en practica Buen dia Buen dia eh Que lo va a poner en practica poniendo cable y mega cable Ah me dije eh Ya le dije Pues bueno amigos aqui ya esta el diablillo el que dijo que no iba a ayudar en nada Ya se puso a chambear aqui con el huichín Estan cortando todo el cartoncito con exacto no? Solo porque soy buena gente Y el niño de dios no hacen nada Pero el niño de dios no tiene playera wey Ah si es cierto el niño de dios Si no quieres hacer nada tienes que estar con puro pañal como el niño de dios Que llame con cuidadita lo estas haciendo el amigo para no cagarla Nosotros nos toco hacer partir Los cortes los cortes Los cortes que van a ser los picos de salapino Creo que sea la verga morro estoy trabajando Tu estas aqui de flop a la verga o quieres que te corte? Esta perra esta loca Le vale verga ahi esta wey Le vale verga ahi esta wey Le vale verga ahi esta wey No pendejo Pendejo si esta chueco Estaste ahi No mira ve Mira mira Voy bien o no? Cual chueco cocha verga curva no mas tu nariz Tu nariz no lo de chueco papi Mira Tu lo quitaste Ya fijame el impacto no mas No le Chueco esta de verga wey Que pendejo el diablo No bueno amigos nosotros si nos salieron los cortes bien hechos mira Vamos a ver Ay puta como van a poner de aqui puestos dos verga Como no pepe verga si este pendejo que rote exacto me esta estorbando aqui wey Ahí sigue el guicho Y ahora esta con el tío gordo haciendo los triangoles Mira ahi va ahi va ahi No lima no quiero Más la hacen mal de esas horas me van a echar la culpa a mi Eh esto va a venir wey Me viene por un refresquito wey puta el niño de dios tiene mucho sueño ¿Cómo se llama? Coca 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 Una coca para levantar wey porno Bueno amigos ya estan casi todos los tirangos Que se van a ocupar para poder hacer el arbolito navideño Y miren guachin como va el guichin Y nada mas le quedan ultimos dos cortesitos Y se concluye todos los triangoles Miren amigos Este es duodo dinamico si mira Se rompe madre hicieron todos los triangoles de volar Los cortaron Y el pinche se corta sin hacer nada Tengo que ensamblar porque esta madre tambien quiere precisión y calidad Ya no cualquier ensamblaje pendejo vamos a hacer Si dijeron esta de la verga No para malos que estudiaron LAE y todo La estan armando Miren el ingeniero que estudio algebra geometria Nada pues No tengo que esta todo tieso pendejo Me dijeron que si soy niño de dios asi tengo que estar todo el rato wey Tal vez no hace nada wey Nada mas tomando su coca cola con piquete Ay como debe ser Hey y como agarras la coca Ah si si esta muy tieso el niño de dios del diario amigos Amigo esta bien bravo el diablo echando humo por la boca anda wey Esa mas que este diablo como que esta muy obre de goma porque wey Porque wey se equivocaron el diablo El ultimo hijo que tuvo el diablo Que salio deforme wey Ah la cola pa delante La rebota larga wey wey Bueno amigos una vez concluido todos los cortes de los triangulos Vamos a proceder al ensamblaje Ya le digo el de calai niño de dios Hey pero como estas lente estas tieso wey wey Al niño de hay que cambiarle el bañar wey vamos Y ahhh venga 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 te acompaño No me estoy Espera a mi te regreso Espera chavo vamos a hacer algo Cuando venga el diablo me cae Vamos El niño de dios ya esta bien lleno Bueno amigos vamos a proceder a cambiar al niño de dios Lo bueno que el kiokoque tiene bastantes pañales Mira amigos tiene un chingo aqui de pañalitos Y van a hacer el cambio de pañal Real es real Jorge vas a mostrar el pañalito que vas a quitar o a No hay nada No hay nada Tapamos 2 de trafico por favor Lo veo lo que trae tu chalan el diablito wey Taca la mano Taca la mano Levanta la espalda No levanta la espalda Levanta la espalda Taca la espalda Levanta la espalda Levanta la espalda Levanta la espalda Levanta la espalda A los niños lo ponen para que no se rocen wey Tu dijiste que te estaba rozando Ay taco wey A que te estas cagando ahí Aguanta 2 wey aguanta Aguanta 2 wey aguanta El 2 me sabe que cuando estuvo malo El 2 me lo cambio al Jorge wey Anteriormente amigos recuerdan que una vez Jorge le cabieron en el pañal Y ahora el esta haciendo en paro al niño Que? 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 Que le hicieron? Se cago el niño de dios se cago Oye A que le hicieron wey? Que le hicieron? Podrida esta mas apesta horrible wey Al niño de dios le pusieron po mas podrida A que no se que le pusieron Ya lo cambio niño de dios Mira? Ya quedo bien Como le amargo a esa madre wey? Bueno amigos Como dijiste se gota? El ensamblaje Ahi esta miren vamos a pegar con esta cintita Para que los triangulos queden bien chingones No se vayan a separar para nada Venga tu gordo A ver Mira el ingeniero si sabe ver? Tiene estilo mira eso Mira amigos El primer triangulo Digo voy a encarnar a un ingeniero Que verga mejor me quedo con mi secundaria trunca Vea que verga Haciendo esa mierda Que verga Pues bueno amigos ya estamos ahorita dándole un poquito de forma al pino de navidad del crew Ahorita se lo voy a mostrar como va Ya hicimos los cortes Ya estan pegando ahorita Y mira asi va quedando Ahorita tal vez si lo vean un poquito raro Irán que estan haciendo estos chavos Pero sinceramente muestren como va a ir quedando Ahí esta ya agarró Ahí va, ahí va, ahí va, ya vieron? Ya para hacer la base de abajo redonda La neta es que si alguien no tiene varo y aparte lo ve como actividad con sus hijos esta chido Esta chido la neta como Compran una pinturita verde de un litro Vinci Siempre y cuando tengan sonillo dios wey Eso si no puede faltar No puede faltar Vente voy a que yo pañe otra vez Empezamos con el proceso ahorita De que el pino se empine para arriba Le estamos poniendo cintazos alrededor Para que se este firme Si no tio gordito A ver Posteriormente aca abajo vamos a trazar un circulo Que va a ser la base principal Del pino Asi que aqui el chejota familia Ya le esta pasando alrededor Cinta Asi que ya saben pueden hacer un arbolito navideño Por si no tienen pues ya saben la economia De comprar uno Porque si en estas epocas son Estan muy caros esa onda Entonces pueden hacer uno de carton Con sus hijos Ahora si amigos compran una pantalla de 70 pulgadas El cartón que les toca en el recinto Y hayan salvado de navidad Bueno eso si Ya tienen una pantalla Y un arbol de navidad Bueno amigos como vieron Aquí estamos poniendo lo que es ya la base Esta es la base que va a llevar el arbolito navidad Jorgeis corto un circulo Y lo esta asegurando con mas diures Ingeniero que estudio Comer dia Ahora ya pasaremos a la decoracion Ya saben que esa parte es muy chingona Porque vamos a decorar completamente el arbolito de navidad Ahhhh Tio gordo lo deja caer Mira Mira como lo hiciste con la punta Ya lo chingaste Ya Ahi va ahi la estrella Tio Ponle yures ahí yures Esta macizo Esta chido Esta chido Esta chido Esta casa de chamangue Como se llaman para esos Siux Nipi Nipi Bueno mi gente ahorita vamos a empezar ya a decorar el arbolito Se va a decorar Mira cooperamos un chingo de Vamos a mostrarle Miren esferas doraditas Mi Dios trabaja Órale Ya lo chingaste La pregunta es Como lo van a enciertar las esferas en este árbol Por eso se usa la creatividad Bueno amigos vamos a empezar con los primeros Ahí vamos a ir a Jorge ya poniendo una tira de rojo Vamos a empezar una tira de rojo Ya desperté el niño Dios Venga Ahí esta amigos Poniendo la decoración de nuestro arbolito de navidad Reciclado Diablo no hace nada Eh Eh Ey pero el pinche diablo no hace nada wey Ahora va este color plateado Yurex Bueno amigos este seguimos en el proceso de decorar el arbolito del cruz Por ahora si va miren Vamos a hacer de varios colores Aquí va Falta pues bastante Falta poner las esferas Y mucha decoración Pero Ahorita vamos a Empezar a A Envolver los regalos Por fin que el diablo se integró A Pues la navidad que ya viene Que es bonita Yo se que la odias diablo Pero Es bueno hacer algo bueno Por mis amigos Lo estoy haciendo Exacto Niño Dios otra vez con playera Ay Esta no entiende ese Ya me tiene arro Ya Espérate Si ya no quiero andarle así wey Niño Otra madre wey echa fuego Diablo lo quemas en la lumbre wey Ya anda desnudito wey Ahora viste niño Dios con playera polo ahí en el centro Bueno amigos vamos a empezar a envolver los regalos de navidad Eso va a ir pues bajo el arbolito Y después seguiremos Estamos viendo la forma de que pues quede bien hecho esto Porque la neta no queremos que quede feo Que quede bien chingón Para final pues mostrarlo a ustedes Y aquí viene el guardián nuevamente El guardián que Este es el guardián Un guardián navideño Hola amigos miren el dos metrillo Ya esta envolviendo sus regalitos no mames O más o menos Va a decir tu mamá otra vez Es que me relajo el agua Si wey me relajo el agua wey Pero por que wey si no la daste tanto Nada más wey Nada más wey Quítate la playera penillo Dios Bueno Bueno parate si pues wey Ya trabaja Trabaja Para que se te quite el pinche sueño Todo el día es todo Nada más allí sin hacer nada Gracias amigos Va la decoración completa del arbolito de navidad Va la cocha Va la cocha El lobo chalán Va la cocha Va la cocha Nada más El es el que da los yurex ¿Verdad? Como 10 encargos de arbolitos 10 A la verga Si ustedes quieren cargar Nueva arbolitos navideños Como nosotros Escríbanme en mi red social Que les voy a dejar ahorita acá Y díganos Queremos que nos hagas un arbolitos navideño Y le daremos los costos Este es el primero El inicio de la empresa El inicio de la empresa Así que arbolitos navideños Escríbanme un DM No ayudan No ayudan No ayudan No ayudan Porque mira estas todo aguado wey Y hice lo que pude Hay dos tripas Tantararan 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 Esta vez nosotros implementamos 3 colores Ahorita ya la banda esta por poner el tercero ¿Cómo esta quedando de chingón este arbolito de navidad? Esta chido ¿Te aviste 3 colores? 5 pesos el rollito de este ¿Cuál 5? No vale 5 wey Mira amigos como va quedando El árbol tricolor como la bandera de México Mira Ahora es la bandera de México Tricolores No dije 3 Osea 3 colores No es que no me entendiste Dije tricolor Osea porque la bandera de México ¿Cuánto color este? 3 Deja el chatrago papi Ya te esta haciendo mal Me esta haciendo malvado wey Tricolor dije Porque son 3 Bueno de 3 colores pues ya esta Miren rojo Plaqueado Y doradito Y en los metrillo El diablo hasta que va a hacer algo amigos Va a empezar a poner los ganchitos Hasta que va a hacer algo Si ya hice esa mierda ¿Tú que hiciste? Por regalo No no ya no soy niño Yo estoy trabajando Ah bueno Miren amigos como se va quedando el arbolito La verdad que llama la atención aquí en la toma Del pañal de ese verga Amigos ahorita en un momento mas Les mostramos como va a quedar Ya finalizado Bueno familia Ya estamos en los ultimos detalles del arbolito navideño del crew Te lo voy a mostrar como ya quedo pues con la primera decoracion Con la serpentina Serpentina o algo asi bueno No se llama Asi va quedando mire Guirnaldas 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 Ok le pusimos guirnaldas Yo le quiero decir serpentina Eso Tu pon el nombre que tu quieres Asi va quedando nuestro arbolito navideño Miren que chingon Ya ahorita nada mas les vamos a mostrar El resultado final Ya con las esferas Toda la decoracion que compramos con el melladín chaquetin Y les vamos a mostrar el ultimo proceso Como queda decorado Resultado final Resultado final Eso asi va quedando ahorita Y ahora les mostraremos el resultado final Bueno amigos hemos acabado al fin El arbolito navideño del crew Nos tomo practicamente todo el dia hacer este arbolito Pero quedo muy chido sinceramente Asi esta mano Como ves el arbolito Asi quedo bien perro wey Peleo la pena la espera El trabajo arduo wey Hicimos todo No hiciste nada cocha wey Seamos sinceros tu no hiciste ni madre ¿Para que quieren que yo se den adiós? Niño adiós Si como pañal ya no A ver mi neta lo quitas Carga su ficha en pañal Tuvo lees la arbolita navideño No mames wey Se lo quiero ir a mi casa pero se va a desbaratar Tuve ese la arbolita navideño La neta la neta supero mis expectativas Quedo de poca Porque sinceramente no pense que eramos esto con carton Quedo un arbol de poca madre El colores todo esta super chingon No wey quedo chido tambien carnal La neta se las rifaron todos porque yo no hice nada La neta pues yo sincero wey Quedo bueno wey como dice mi camarada jorjorro wey Si gordo como es el arbol navideño Quedo bien chido wey pero quedo bien Yo quedo bien cansado wey aburrido Adolorido wey ah pero quedo poca madre wey la neta Y un coqui que hizo el buen trabajo eh Quedo chido pero te digo algo que la neta ya no aguanto el dolor de espalda Yo estoy volviendo a lo mismo wey Chao Bueno amigos así quedo el arbolito navideño Y se los vamos a presentar ahora mismo Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.